Hola amigos del youtube aquí les subo otro vídeo más como enrasar nuestras aves les aconsejo en primer lugar limpiar bien las gallinitas que vamos a usar yo en mi gusto las limpio 15 a 20 días sin que las castice ningún gallo las tengo limpiando en rejones y procedo a quitarles las plumitas del culito de la gallina así cuando el gallo las castice cuajará mejor en mi opinión les meto tres gallinas a un gallo como siempre les digo saquen a su gusto algo que sirva padre y madres de buena línea y ganadoras les aconsejo desparasitarlas bien alimentemolas bien para que así tengamos más éxito en nuestro enrase yo en mi opinión no les doy mucho balanceado ponedor más les doy maíz así mismo les echo tomates paja lechuga y en especial no les falte el agua ya que necesitan hidratarse bien de igual manera el gallo necesitamos hacerles un buen nido en mi caso tres yakus o tres gallinas en cada gallo yo en mi caso quiero sacar gallos rojos a que es gusto de cada quien lo que buscamos si queremos giros necesitamos padre giro si queremos burico necesitamos buricos así depende lo que queremos sacarles aconsejo empezar con una buena base de cría sé que habemos muchos que no nos alcanza para aves de otros país mi consejo es adquirir aves de un buen criadero prestigioso que demuestre con hechos que sea conocido por tener calidad de gallos y asimismo gallos de distintas líneas sea ventacur chuito vela dan y juan etcétera podemos conseguir esas líneas en algún criadero cercano a nosotros que siga demostrado buenos resultados así sabes lo que enrasamos amigos con paciencia y tiempo tendremos buenos resultados intentemos sacar siempre lo mejor a mi gusto me gustan gallos rojos giros gallinos buricos todos siempre y cuando sean de cálida ya saben amigos nadie nace aprendiendo ni con un gallo bajo el brazo por eso amigos galleros siempre intentemos hacer las cosas bien en rásemos bien nuestras aves y así tendremos buenos resultados con nuestro esfuerzo y dedicación y no se olviden amigos estaremos subiendo muchos vídeos más esperando ser de su agrado y esperando sepan apoyar en los vídeos siempre un buen like agradecido con todos poco a poco somos muchos más en esta página muy pronto subiremos muchos más vídeos de distintos temas para podernos ayudar y guiar más en este deporte de las aves de combate ya cuando veamos nuestros primero pollitos sabremos la felicidad de sacar nuestra aves a ser lo que nos gusta hacer que son los gallos de peleas no se olviden amigos de dejar un like y suscribirse al canal ya que estaremos subiendo muchos vídeos más hasta pronto amigos galleros nos vemos en otro vídeo